y vamos a colocar los transfer yo ya los tengo aquí listos estoy utilizando de estos voy a hacer un vídeo muy cortito solamente les quiero mostrar estos en papel bon yo las imprimí en papel bon siempre busco que las imágenes tengan un color de alta resolución para que la imagen quede más linda entonces aquí lo que vamos a hacer únicamente es colocar el transfer sobre la gelatina lo vamos a pegar lo vamos a dejar aquí para que transfiera la imagen con unos 10 o 15 minutos que lo dejes pasa perfecto pero si lo quieres dejar más tiempo no afecta en nada como puedes dejar ahí y va a ser mejor va a terminar de pasar toda toda la imagen y vamos a colocar otro es muy sencillo colocar el transfer solamente así lo vamos a dejar y el solito va a pasar la imagen sin necesidad de hacer nada solamente asegurarnos que el papel quede pegado de todos los lados para que pase totalmente la tinta que vamos a poner otro ahora lo vamos a dejar unos 15 minutos y volvemos para ver que vean cómo queda el transfer como queda la imagen ya retirándole el transfer vamos a pegar uno más y lo vamos a dejar y aquí ya han pasado 15 minutos ahora vamos a retirar el transfer solamente es despegar la hojita y retirarla y así nos queda nuestra imagen imagen y retiramos y así nos queda miren que bonitas yo lo que voy a hacer es colocarla aquí en estos capacillos así los entrego y los pongo aquí así y vamos a retirar otra si ustedes dejan más tiempo la imagen el papel no importa porque todavía tiene un poco de tinta así para que pase totalmente lo pueden dejar más tiempo y no afecta en nada 30 minutos lo pueden dejar 40 minutos hasta dos horas la pueden dejar ahí y no le va a pasar nada a su imagen miren qué bonito se ven los colores bien vivos aquí vamos a retirar otro aquí vamos a retirar otro miren es el elefante aquí vamos a retirar el monito miren qué bonito queda aquí vamos a retirar este miren 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 esto es todo lo que se hace para poner un transfer es facilísimo solamente acuerdense que su tinta debe ser comestible y editar muy bien las imágenes para que les queden en el cuadrito de la gelatina miren que bonito, ahora lo voy a poner aquí en su papelito, esto es para que se vayan así muy bien, yo los cambie aquí en este molde porque no me iban a caber en el platito blanco entonces los vamos a entregar aquí en esta bandeja por aquí les voy a dejar el video para que se ayuden para las personas que tengan dudas como colocar un transfer pues aquí ya les mostré, espero que les haya gustado la idea y se animen a hacer sus gelapaletas con cualquier tema, pueden hacer gelapaletas ahorita para la temporada de navidad miren que lindas quedan las imágenes y esta vez utilice papel bomb pero también pueden utilizar papel de arroz miren que lindas, pues gracias por acompañarme, les voy a dejar aquí el video espero que les haya gustado este pequeñito tutorial para colocar los transfer en las gelapaletas muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!